Bueno, lo he visto, ¿no?, que se cumplían 100 días, no lo sabía, pero vamos muy contento. El balance a nivel humano es muy positivo, porque desde el primer día yo le dije que me recibieron muy bien, me sentí muy arropado y así sigue el tema. Y a nivel deportivo, evidentemente, llegamos a una situación muy complicada, pero aunque el inicio fue duro, poco a poco el equipo, con muchísimo esfuerzo, pues ha revertido un poco la situación. Y bueno, ya digo que en general veo muchas más luces que sombras en estos 100 días y desde luego a nivel personal una experiencia muy positiva, que espero, lógicamente, que se largue mucho más. Hombre, si a dos partidos... Sí, pero yo soy de mirar poco hacia detrás. Lógicamente es porque tengo buenos jugadores, porque tengo un muy buen equipo, porque trabajan mucho y eso es lo que me sostiene. Al final yo, lógicamente, intento trabajar todo lo que puedo, pero si no tuviera la gente que tengo detrás, empezando jugadores, cuerpo técnico y demás, el ir bien no sería posible. Pero ya digo que soy muy de mirar hacia adelante. Hemos tenido tropiezos, nos van a servir, pero mirar lo que viene, que sobre todo viene un mes ahora durísimo, en el que tenemos en juego dos competiciones, en las que hay que, en una acabar de arreglarlo, y en la otra entrar bien en la competición y en liga intentar mantenernos más arriba. Miremos hacia adelante y pensando que lo pasado está bien, pero que siempre, como a mí me gusta decir, que lo mejor siempre está por llegar. ¿La escopeta preparada? Sí, el Atleti, además de que es un gran equipo, da igual, lo digo por experiencia de todas las temporadas anteriores, da igual que estén en un gran momento, en un momento más bajo, ese campo tiene un aroma especial, empujan desde el señor de la última fila hasta el utillero y todo el mundo aprieta, es un campo que tiene sabor a fútbol y te lo transmite todo. Y el equipo, además es un equipo siempre con jugadores muy identificados con esos colores, ya digo que da igual el momento de forma en el que estén, que es un partido que es imposible ganar si no estás concentrado al máximo, si no eres valiente, porque ellos pueden hacer un buen o un mal partido, pero siempre te lo van a poner difícil. Entonces, los jugadores lo saben, lo han dicho durante la semana los que han pasado por aquí, que es un partido de muchísima exigencia y además ante un rival, que desde luego es rival directo nuestro para las aspiraciones de la temporada.